Atención Pando, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su participación activa y entusiasta en el Censo de Población y Vivienda 2024. Gracias a su compromiso y dedicación, hemos logrado recopilar datos vitales que serán fundamentales para el futuro de nuestro departamento. A cada ciudadano y ciudadana que abrió sus puertas y compartió información valiosa, y a cada voluntario que dedicó su tiempo y esfuerzo para llevar a cabo este importante proceso, les extendemos nuestro más profundo reconocimiento. Su participación no solo ha contribuido a un recuento preciso de nuestra población, sino que también ha sentado las bases para una planificación más efectiva y justa en nuestra región. Gracias Pando, por demostrar una vez más el espíritu solidario y comprometido que nos caracteriza como comunidad. Juntos construimos un mejor futuro, más sólido y prometedor para todos. sigamos adelante, unidos y con determinación, hacia nuevos horizontes de desarrollo y prosperidad para nuestro amado departamento. Unidos Construimos Futuro Censo de Población y Vivienda 2024 Unidos Construimos Futuro